Hola, soy Crab Crab, un cangrejo de las zonas costeras y áreas de manglar. En mi hábitat encontramos el carbono azul. Te daré información sobre la importancia del carbono azul en nuestros ecosistemas. El carbono azul es un elemento que se encuentra en los ecosistemas marinos costeros, como los manglares, pantanos y humedales. Estos ecosistemas sirven de trampa para almacenar el carbono. Mantenerlo atrapado es vital para la salud del planeta. Para la conservación y recuperación de estos ecosistemas, evitemos su quema, tala, arrojo de residuos sólidos, relleno, construcción en estas áreas y vertimiento de aguas hervidas. Cuidemos y restauremos nuestros ecosistemas. Un mensaje de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Coralina.